¡Hola! ¿Cómo están? ¿Quieren conocer mi cuarto? Bueno pues yo se los muestro. ¡Por fin! Hola, mi nombre es Helen, por si no me conoces, y si no me conoces te invito a que te suscribas para que veas todas las obras que pasan aquí, pero si ya me conoces, bienvenido, bienvenida a tu canal. Hoy vamos a hacer algo que me pidió una persona en los comentarios, y no lo hice en mi cuarto anterior, pero en este cuarto sí lo voy a hacer, y es mi room tour. ¡Ah! El tour de mi cuarto, y la verdad estoy ya emocionada, porque a mí, ok, no lo he terminado de decorar, falta mucho todavía para terminarlo, pero me está gustando porque por fin tengo un cuarto para mí sola, para mí sola, o sea, no lo tengo que compartir con nadie, mi hijo ya tiene su propio cuarto, so, me cae eso como anillo al dedo, y yo voy a tener mi cuarto, mi privacidad, desde que, bueno, todo el tiempo que yo me acuerdo, yo nunca tuve un cuarto para mí sola, siempre tuve que compartir cuarto, pero hoy por fin, por fin tengo un cuarto para mí sola, aunque me falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero yo les quiero mostrar todas las poquitas cosas que tengo, y pues, ¡ah! Ustedes me dicen, ustedes me han idea de cómo decorarlo, porque la verdad, hasta el momento de hoy, yo no tengo tanta idea de qué hacer, y por eso es que no he hecho muchas cosas, porque, ¡ah! Todavía no estoy tan segura, yo creo que no soy tan buena con la decoración, y además de todo eso, pues ustedes saben que yo no soy una persona que, de muchas cosas, que va a tener exceso de cosas, que así que no, no me gusta mucho, entonces, pues, pero aquí están ustedes para que me ayuden y para que me digan, Helen, tú necesitas esto, cómprate esto, haz esto, es que para eso sí existen ustedes. En fin, sin más que decir, les voy a mostrar mi cuarto, y les voy a dar un pequeño, 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 like, picking en el cuarto de mi hijo, para que lo vean más o menos cómo va, porque también lo tengo que arreglar, y pues, aunque quiera o no, los cuartos siempre salen en los videos, así es que, en algunos de estos videos ya salió este cuarto, pero en fin, hoy se los voy a mostrar despacito, tranquilamente, para que ustedes vean cada uno de los detalles que hay aquí en mi cuarto, y así ustedes me digan qué opinan, qué piensan. Anyway, ya, ya, esto ya lo hice muy largo, so, vamos a lo que venimos, por favor. So, empezando, nos cambiamos para el área de arriba, no nos hemos mudado de casa, nomás nos cambiamos para el área de arriba, so, esta es la entrada, la que está allá abajo, y estas son las escaleras que estamos utilizando, antes tenía una puerta para que te hago, no, no se subiera o se bajara, pero pues, como ya está grandecito, ya, ya no lo hace, so, esta es la entrada, y aquí hay una pared y una ventana, que por cierto, aquí quiero poner algo, pero no sé el qué, me acabo de quitar mis chaclas de vaquita, porque hace mucho ruido, so, aquí, en esta pared, quiero poner algo como para poner, como la entrada, porque van a ver que esto se siente como prácticamente un apartamento privado, pero en fin, ah, quiero poner algo como para los zapatos, un arbolito por ahí, esa pared hay que limpiarla, por cierto, bueno, no, no se preocupen, porque yo apenas me cambié para casa, en fin, quiero poner ahí un arbolito, y aquí como una silla o algo, para que ya llegue arriba un espejo, no sé, algo, pero en fin, esta es la entrada, so, ustedes entran de las escaleras, esta es la entrada, y aquí hay un pasillo, por cierto, aquí es el cuarto de Tiago, quien está jugando allí, y este es el pasillo, pero antes que me vaya para allá, aquí hay un closet, que se los voy a mostrar que no está ordenado, así es que, aquí todavía me falta mucho que hacer, y nomás tiene como cobijas extra, cosas extras para el baño, y así, no hay nada del otro mundo, pero pues todavía lo tengo que ordenar, porque nomás me cambié y metí todo ahí, en friegas, está algo grandecito, no crean que no está tan, y es la primera vez que tengo un closet, así, para mí lo único que está a puerta, cuesta mucho para cerrarla, pero está bien, estoy caminando para acá, aquí está el baño, y aquí estoy yo, ¡ay, hola, ¿cómo están? So, nada del otro mundo, solo que esta luz tarda que se prenda, ya van a ver, tardo mucho, que por cierto, esto lo tengo que limpiar súper bien, porque las personas que estaban antes de aquí no lo limpiaban viendo el todo, esta luz hay que cambiarla, hay que hacerle más renovación, por cierto. So, la desegadera, mis productos para bañarme, la tina, uno, baño, alfombra, oh, acá atrás tengo para mi, mi cesto de ropa, y como esta puerta, pues casi nunca la cerramos, las que cerramos son esta y esa, pero en fin, so, aquí está mi... mi lavamanos, mi... no, no, como le quieran llamar, la verdad, aquí estoy yo, so, aquí es donde yo me maquillo, donde me lavo la cara, donde me cepillo los dientes, igual mi hijo, aquí tiene su banquito, que ese es el que él usa, aquí, pues, antes tenía mis broches, pero ahorita nomás pongo como las colitas cuando me las quito, tengo esta velita que la compré en Rose, no, no, no me acuerdo bien, pero la compré por ahí, so, está esto, tengo esto que es para los dientes, tengo mis pastas y mis cepillos de dientes y los de Tiago, aunque Tiago ahorita está usando este, pero aquí tiene el otro eléctrico que usaba antes, jabón para manos, pastas de dientes y bloqueadores solares, y mis productos que son para la cara, desodorante, bloqueador solar para la cara, y así, y aquí abajo nomás tengo como mi maquillaje, peines, para ir para el pelo, cositas extra como estos, mis sopas, yo les llamo mis sopas, no sé cómo les llaman a ustedes, alpalatina, o sea, cositas así, ¿no? Cositas extra, tengo que ordenar esto, por cierto, ay, perdón por el ruido, pero en fin, este baño tiene dos puertas, déjame apagar esta luz, este baño tiene dos puertas, tiene esta que va para el cuarto, que tiene acceso directo a mi cuarto, y esta, que, esta puerta que va al pasillo, y perdón que quizás no se vea bien, pero pues lo estoy grabando con mi teléfono yo solita, tengo esta toalla acá, porque me bañé, y pues estoy esperando que se seque, porque no gusta ponerla en el cesto de la ropa sucia, mojada, porque siento que se huelen mal, se huelen feo, como sea, hoy desde aquí tenemos la vista para la, para lo que es afuera, y podemos ver poquito de la sala, pero en fin, esta es la puerta para mi cuarto, y ya pues ya uno entra, y no hay casi nada, yo lo sé, no hay casi nada, pero en fin, ah, esta es mi cama, que la compré en Walmart, ustedes saben, pues, ah, en Walmart, en Amazon, ay, como he quedado bien distraída, la tengo más o menos decorada, pues ya está haciendo más calor, ya no tengo las cujas grandes, ya tengo las más pequeñas, las mesitas de noche son de Ikea, tengo mi lámpara, que fue un regalo, tengo un speaker, que me encanta, porque lo llevo a todas partes, y la batería le dura mucho, tengo agua y mi reloj, y esas conexiones, porque el único conector está detrás de la cama, y pues no quería que la cama estuviera salida de ahí, para poder conectar acá, así que quisiera, así que compré ese y puse uno de este lado, y puse otro del otro lado, que en este lado, prácticamente, pues solo está el que ocupo para cargar mi teléfono, mis audífonos, y mi Apple Watch, so, este es el cuarto, está grande, está espacioso, la cama, tengo un espejo ahí, súper grandote, que donde me puedo ver por completo, pero ya mucho, mucho verlo, so, esta es la puerta que les decía que se puede entrar para el baño, o tenemos abierta esa puerta, o tenemos abierta esta puerta, pero nunca tenemos abierta todas las puertas, so, está bien, y aquí está mi closet, que ya se los había mostrado cuando lo estaba arreglando, que ahí tengo todas las carteras, aquí tengo los pants, y pijamas, y aquí tengo mis pantalones, todos mis suéteres, mis vestidos los puse de este lado, porque no son muchos, aquí tengo mi ventilador, y mi purificador de aire, tengo las cosas que uso, más que todo, como estas dos carteras, las uso más seguido, y estas botas que se han convertido en mis favoritas, y aquí tengo todos mis zapatos, no tengo mucho, aquí tengo mi ropa, y aquí nomás tengo tirado mi mochila del trabajo, hay cosas como para colorear, para hacer crochet, y así, so, ese es mi cuarto, lo que a mí me encanta de este cuarto es que tiene una luz, tiene tres ventanas súper grandotas, y la luz natural entra bastante por el cuarto, so, está ya de tarde, ya no está tan temprano, y aún así, la luz está increíblemente fuerte, eso es lo que les digo, están estas dos ventanas, y está esta ventana, y miren cómo se ve de claro, está súper claro, ok, pero volviendo a lo mismo, quiero ver si pongo ahí un mueble, para poner, yo que sé, más ropa o cualquier cosa, y arriba una tele, pero no sé, es que no sé cómo ordenar, está todo este espacio vacío que no tiene nada, ustedes díganme qué hago, incluyendo esta pared, porque quiero poner algo ahí en esa pared, igual el baño lo queremos arreglar, lo queremos remodelar, ustedes váyanme pasando ideas, por favor, tips, ya saliendo de mi cuarto, está el cuarto del Tiago, que por cierto, tiene la cama desordenada, se la hago todos los días, y todos los días la tiene desordenada, pero en fin, ahí tiene todos sus juguetes, también le quiero poner a él una alfombra, le quiero poner una mesita por aquí, por cierto, esta es su pared de arte, que tiene todos sus dibujos, él, porque él es todo un artista, le tengo que comprar algo ahí para la puerta, aquí le quiero poner una mesita para que él pueda dibujar y poner todos sus dibujos aquí en la pared, le quiero comprar una mesita de noche, porque tampoco no tiene, aquí le quiero poner una alfombra, para que, y algo más para que guarde sus juguetes, porque pues no me gusta que estén así como que regados, verdad, y no crean, porque aquí abajo tiene más juguetes abajo de la cama, los dos estos los tiene llenos, yo creo que hay demasiados juguetes, en fin, aquí está el closet, que también tiene un purificador de aire, y este, que es la primera obra de arte que él hizo, pues la tengo ahí, en lo que le encuentro un lugar, ahí nomás tiene las mochilas, que él lleva, pues, la pañalera que ya no, ni la usi, la mochila que él lleva cuando salimos, esta cosita de arriba no tiene nada, sus, sus suéteres, que algunos están lavando, y al otro lado solo tiene zapatos, sus grandes pares de zapatos, y este sería el cuarto del Thiago, también tiene dos ventanas, así es que le entra muchísima luz también. Bueno, en fin, este fue el tour de mi, de mi cuarto y del cuarto de mi hijo, no es mucha la cosa, todavía tenemos que trabajar en eso, así es que quiero que guarden este video, porque unos meses vamos a hacer el update, más renovado, la renovación del cuarto, me falta mucho por hacer, y pues espero poder lograrlo pronto, les digo que aquí se sienta como que se vuelve mi propio apartamento, porque todo el área de arriba es lo más pa' mi, pa' mi hijo, y pues, o sea, se siente bien, como mucha privacidad, y es que, ahhh, estoy totalmente encantada con este cambio, todavía no me acostumbro que mi hijo, pues, tenga su propio cuarto, porque siempre ha estado en mi cuarto, claro que en cama se para, pero en mi cuarto, y ahora pues él va a tener su propio cuarto, bueno, tiene su propio cuarto, y, ay, las muestras me levanta como que, ay, no, no puede ser, ¿dónde está?, ¿dónde está?, pero ya me voy acostumbrando, se me hace el instinto materno, anyways, pues esto sería todo por el día de hoy, y nos vamos a ver pronto, porque vienen muchos videos, y si les gustó, les invito a que se suscriban, que es completamente gratis, y nos vemos muy pronto, chao, se me cuidan. Bye, bye.